Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la mod y del diseño Este día te voy a enseñar a patronar y confeccionar un vestido casual excelente Pero tienes que mirar todo el video para que aprendas a hacer este vestido Vamos a la acción Hola mis amigas, aquí está Vamos a enseñar este modelito que es super excelente para todas las jovencitas Hasta yo me podría poner este modelo excelente para la playa Tiene cuatro colores pero las mismas telas Vamos a patronar primerito la blusita pero con la diferencia de que los tirantes Voy a hacer un poquito más ancho Tirantes largos para que se amare y se haga un lacito en los hombros Ese es el único cambio Entonces vamos por el patronaje de la espalda de este top Una vez hecho la línea A y la línea del lomo Lo retrocedí del filo del papel Dos centímetros es para el cierre Entonces aquí lo único que necesito para hacer la espalda Porque es media espalda descubierta Vamos a utilizar la medida del costado Que es 21 centímetros Me basé a la hojita de referencia que tengo de medidas de tabla Esto está en tu página que tú lo puedes descargar Tanto de niños Sí, tanto de niñas y de adultos Está en la página de Holguita y las costureras al ataque Que tú puedes descargar 21 centímetros de la línea A Bajamos del costado 21 centímetros Igualito acá 21 centímetros Vamos a unir Vamos a unir Esta línea Allí Sí Una vez que tenemos la línea A Sí Y la línea B Pero esta es la cintura Sí La cintura Ahora Voy a poner la cuarta de busto Que es 22 y medio 22 y medio Después del cierre No desde acá Sino desde aquí 22 y medio Y cintura 17 Más 3 de pinza Que sería 20 centímetros Cogemos con la regrita Y vamos a hacer el costado De esta manera ¿Sí? Ahora Acá Vamos a hacer la pinza ¿Cómo es las pinzas? Es la mitad Es 20 La mitad sería 10 1 y medio 1 y medio Igual aquí sería 10 Y vamos a hacer la pincita ¿Sí? De esta manera Si tú quieres hacer con pinzas en la espalda Si no, también lo puedes hacer sin pinza Pero eso Le doblas las El valor de la pinza Y la puedes cortar Está allí Y estaría listo para recortar Antes de recortar Vamos a hacer esto Esta es la tijera de papel A recortar Aquí déjale un poquito así Vas a hacer esto Ya saben que siempre ustedes doblen la pincita Ahí está Entonces quieres espalda recta Al hacer así Sale esta como una punta ¿Quieres hacer una espalda recta? Vuelvele a corregir Puedes hacer esta manera Allí Se pierde esa punta Y esto Tranquilamente También lo puedes corregir Ahí está Entonces vamos a recortar De esta manera Puedes cortar Para que no estés poniendo las pinzas Listo Ya está tu espalda Espalda talla small 22 y medio Y 20 de cintura Costado era 21 centímetros Listo Vamos por el delantero Ahora Vamos a hacer nuestro delantero Con única diferencia Que vamos a dejar para la Como decir Acá arriba para la copa Como es Esa parte Que vamos a subir un poquito ¿Si? Entonces De la línea A Voy a bajar 8 centímetros Voy a bajar 8 centímetros Y vamos a hacer La línea ¿Si? Después de la línea A Bajaste 8 centímetros Vamos a poner El valor de nuestro costado ¿Cuánto era? 21 centímetros Ponemos 21 centímetros Después De aquí a acá 21 Igualito Desde la línea acá 21 centímetros Entonces vamos Perdón un ratito Que vuelan aquí Por el viento Ya Bajé 21 Y ahora si Vamos a poner Pinza Como es La cintura Más 3 de pinza Sería 20 centímetros Cintura 20 Busto 22 Y medio Y vamos a hacer Nuestro costado ¿Si? Así Nuestro costado Y ahora vamos A poner La distancia De pinza Tiene Distancia De pinza 17 La mitad Sería 8 y medio 8 y medio 8 y medio Y vamos a hacer Esto Recto De esta manera Ahora De la línea De cintura Voy a subir 10 centímetros Subo 10 Y aquí vamos A hacer 1 y medio 1 y medio Y acá Igualito 1 y medio 1 y medio Y vamos a hacer Recto Recto Si Hasta aquí es 10 centímetros Después de esto Voy a marcar 7 centímetros Aquí está En otras palabras El alto de pinza O el pezón Y de ahí voy a dejar 9 centímetros Porque esto Se va a poner Mi hija Y a ella no le gusta Muy descotado 9 centímetros Si Entonces si yo Mido desde acá Hasta acá Tiene 26 centímetros Entonces voy a poner Igualito 26 Y voy a hacerle recto Esto Si Repito Desde este punto Hasta aquí 7 Desde aquí Hasta acá 9 Si Ahora Aquí va a ser La pinza Y vamos a hacer Una pinzita A la cisa Haces así Inclinado Y aquí vamos Corrigiendo esto Así Listo Ya Perdón Se me cayó Aquí Vamos a hacer En En esta parte De la cisa Bueno Antes de hacer Aquí sería esto Así Allí sería La blusita Como decir El vestido Pero aquí va a quedar Muy ancho Y se va a hacer Como una Se va a formar Como que una abertura Una Una bolsa Entonces para evitar Esa bolsa Vamos a poner 3 centímetros Repártele por lado Ya Un y medio Un y medio 3 centímetros Y vamos a hacer Como que esta Pincita Aquí Esto vamos A suprimir Ya Está listo Para recortar Vamos a recortar Y te voy enseñando Cómo se va haciendo Aquí no hay necesidad De doblar la pinza Porque están recto Entonces sacas recto Igualito al costado Recto Aquí también Vamos Hasta ahí Acá le sacas Un poquito así Vamos a recortar Esto que es lomo Vamos a sacar recto Si Sácalo Correcto Esta es la primera pieza Aquí vas a cortar A lomo Lomo Y este es delantero Y vamos con la siguiente pieza Ya Aquí vamos a suprimir La pinza Vas a recortar Vas a recortar Un poquito Ahí No todo Para que lo puedas Mover Si Y vamos a coger Con una cinta Scotch Y vas a suprimir Esta pinza Ahí Este es corte bretel Hay muchas formas De que puedas sacar Corte bretel Fácil Ahí está Y coges esto Y corrige Y ya está Y aquí si sale Como un poquito De punta Corrige Este pedacito Listo Ya está Nada difícil Y vamos a hacer Directo el trazo De la falda En la tela Y los tirantes Que debemos cortar Nada más Bueno mis amigas Para hacer esta faldita Necesitas Medio metro De tela Para la blusita También necesitas Medio metro De azul Y necesitas Un metro Del rojo Y necesitas Medio y medio Del color rosado Entonces vamos A empezar El largo de falda Es de 100 Le dividí La primera va a ir De 35 La segunda Igualito 35 Y la última De 30 35 35 Y 30 Para el largo de falda 100 Vamos Empezamos Por esta faldita Esta faldita La vamos a sacar En A No nos vamos A complicar Bueno yo le compré Un poquito más Pero realmente Solo necesitas Medio metro Vamos a poner 35 Más costuras 37 Para esto Le vas a doblar De 38 Centímetros Doblado Y vas a coger De la primera Línea Que es la línea A Vamos a poner El largo de la faldita Era 35 Considerando Uno de costura Arriba Y uno abajo Sería 37 Igualito Acá 37 Entonces Vamos a hacer La línea Recta Ahí está Por cierto Esta tela Se llama Crespolina Crespolina Entonces Vamos En la primera Línea Vamos a poner Si No le voy a poner Voy a ponerle 32 Centímetros Si Estoy dejando Hay Uno más de costura 33 Si Estoy dejando aquí Dos centímetros Para el cierre Si Dos centímetros Para el cierre Porque va a ir Con cierre En la parte De la espalda Y Acá le pongo Al filo 36 centímetros Si Después de los dos 36 Repito Después de los dos 36 36 Y acá arriba Ya con costura Y todo 33 Entonces vamos a hacer Como que vamos a sacar Una faldita en A De esta manera Esto va totalmente Encarrujado Y está listo Para recortar Vamos Vamos a recortar Acabo de cortar Entonces le retiro Si Y voy a Lo que voy a hacer Es un poquito Le muevo esto Para acá Y así Haces ahorro De tela Y te sale Todo Entonces vamos a poner Retirando los dos Centímetros Que hemos dejado Para el cierre Allí Lo retira Lo sacas Los dos centímetros Y ahí sale Excelente Ahí está Entonces vamos a recortar De esta manera Así Y así Vamos a cortar La segunda capa La segunda capa Tiene que ser Si Si tú cortas Este ancho La segunda capa Es dos tiras De uno cincuenta Dos tiras De uno cincuenta Entonces Treinta y siete Treinta y siete Voy a sacar Todo un pedazo De uno cincuenta Recortamos Bueno Esta es la La parte rosada Para esto Le vas a sacar Cuatro pedazos De treinta y dos Si Por uno cincuenta Cuatro pedazos De treinta y dos Por uno cincuenta Y este ya sabes Dos pedazos De uno cincuenta Por treinta y siete Y este es el patronaje Que te hice Y aquí está Ya el negro La blusita cortada Le voy a poner Forro Estos son los tirantes Le saqué De ocho por sesenta Si Ocho De ancho La tirita La tirita tiene este De ancho Ocho centímetros Por sesenta Ocho por sesenta Cuatro Cuatro de estos Porque voy a poner Tiritas amarradas Como les dije Saqué el forro Y le voy a entretelar Entonces le corté La tela jersey Para pegarle en esta Para que quede más firmeza Y más cuerpo El vestido Si Y después vamos A la confección Amigas Te voy a enseñar A pegar El vuelito Que va sobrepuesto Como lo debes hacer Una vez armada Tu faldita Pasada overlock Y también El otro pedazo Cocido Y pasado overlock Pero en la parte de acá Lo puedes hacer La puntada rococó O hacerle Dobladillo pañuelo Una vez hecho eso Vas a pasar Dos puntadas largas Y vas a Encarrujar Lo jalas Señalas la mitad Mitad Y acá ya están costuras Igualito aquí Vas a señalar la mitad Entonces vas a Encarrujar De esta manera Para que las dos puntadas Para que te quede Bien bonito El repartido Del encarrujado Si Entonces vamos a poner Costuras siempre van Para atrás Entonces esto iría así Vamos a coger Costado con costado Vas a poner Alfileres De esta manera ¿Lo tienes? Ahí no Perdón No es de esta manera Es sobrepuesto Por cierto Entonces vamos a abrir Las piezas Abres tu faldita Y vas a poner De esta manera Así Sobrepuesto Allí Encima Encima Ahí Pasando justo Un centímetro Allí Ahí lo vas a poner Y allí le vas a poner Alfileres Para que no se te vaya A mover Y descuadrar Ya Una vez puesto Igualito En el centro También debes señalar Donde va a ir el cierre Igualito Aquí está la señal Igualito ahí Sobrepuesto Vamos allí Pones ahí Entonces de esta manera Le vas a repartir Los cuatro lados Iguales Una vez Enruchado O recogido O encarrujado Repartido Bien bonito Hasta la mitad De la mitad Hasta la mitad Entonces Ubicas bien bonito Si Como te dije Ahí pasando Y vamos a coser Por aquí Entonces aquí Ya va cocido El encarrujadito Y de esta manera Vas a coser Todo alrededor Poniendo ya La puntada normal Ya no tienes Que aquí coser En puntada larga Sino puntada normal Entonces Este es el detalle De la costura Y vas ubicando De esta manera Y vas cosiendo Entonces De esta manera Trabajas El otro vuelo Acá igualito Aquí vas a señalar La mitad El rosado Le vas a encarrujar Y le vas a sobreponer Sobre el rojo Así como lo estoy haciendo El celeste De esta manera Bueno mis amigas Ahí está El resultado final Que lo supe Ya saben Cómo se debe pegar Los ruchados O los encarrujados Sobrepuestos Ustedes ya saben Pasan una puntada Y ya queda Súper lindo Esto Esto le va a hacer lucir Tanto en el rosado En el rojo Y ahí está el celeste Aquí tenemos De los cuatro colores Quedó súper Sigan compartiendo Los videos Para llegar A muchas colegas Nuestras Para que puedan Aprender a hacer Este nuevo modelo Chao Bendiciones Chao Gracias